¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos ya hemos podido abrir! ¡No! ¡No voy a bend32! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me he duele de este canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy como lo hemos madrugado, nos vamos a Zona Ferrata, a la huerta del rey. Anda, ampliación. Gente profesional. Sí, sí, se va ahí. Exactamente, estarán mirando ahí a la oscura, cuando la veremos, estarán diciendo, ¿estos qué hacen? Más cuerpos tenemos hoy. Más cuerpos tenemos hoy. Más cuerpos tenemos hoy. Más cuerpos tenemos hoy. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, nos venimos a la Laguna Negra que hay un cartel cojonudo, una carretera buenísima, pero como siempre nos hemos metido por un camino y hemos llegado al río y no sé cómo vamos a pasar con los coches. y empezaron la vuelta para adelante, para adelante madre mía, madre mía de aquí no salimos este tiene la culpa, este, este este tiene la culpa que le va a caer el pecho para aquí me cojo ni que pedo arriba nos tiráis como una olla y es este bien bueno, paseo ha sido corto vamos a darle la vuelta hasta donde podamos la laguna nebra de solía la laguna nebra la laguna nebra desastre total me he hecho una rotura de fibras en el gemelo que horror y andando sin más que no he hecho nada del otro mundo simplemente he sido andando no he sido ni saltando una piedra ni tropezándome ni nada he sido andando normal un desastre pero bueno, ya se ha acabado ya estoy abajo he bajado más o menos bien bueno bueno ya se ha acabado más o menos lo que me ha gustado o menos lo que me ha gustado ya se ha acabado la laguna y la laguna no se le déjim o menos lo que me ha gustado